¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Ay, si lo busques o no! ¿Te llamas chiquita? ¿Cómo te llamas? ¡Ay, tu mamita, tu mamita! ¡Ay, tu mamita, chiquita! ¡Ay, mira! ¡Ay, te pones el centro! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, no digas! ¡Hola! ¡Hola, chicos! Vean lo que vamos a hacer. Bueno, aquí tenemos cubetas llenas de globos. Y la dinámica va a ser es que desde hasta allá arriba vamos a aventar estos globos, ¿ok? Y con un palo, a ver, ¿enseña el palo, nena? Bueno, Eliana, con ese palo vamos a tratar de batear las mujeres. Tenemos tres cubetas para cada uno de nosotros. Estoy muy cansado de subir hasta acá, pero llegamos y apenas está subiendo. Está en el transcurso de subir. Ya llegó. Como vemos, está Elia ahí abajo. Y el perro. El perro que ya sabe cómo se llama. Se llama Snickers. No sé por qué, pero me he llegado. Solo te dan miedo a la saltera. Vean. Ahí está hermoso. ¡Ya! ¡Ya llegamos arriba! ¡Ay, cómo gata el perro! La dinámica va a ser que nosotros alentemos globos hacia allá, y ella con un palo los caché como si fuera béisbol. Vean este hermoso paisaje. ¿Qué tal todos chicos? Ya tiene el globo. ¡Nena! Ya voy. Estoy temblando. ¿Ves en serio? Sí, güey, no sé. Nunca me había pasado. Una, dos y... Quiero aumentar el segundo globo. A ver, aquí está. Muy bien. Agarra la cámara. Bueno, otra oportunidad para Ellie. ¡Vamos, Ellie! ¡Ahí va! ¡Oh, casi le dio! ¡Oh, casi le dio! ¡Ya! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! Me da miedo a verlo hacer todo eso en serio. ¿Por qué? ¡Oh! ¡Oh, le dio! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Déjame unos, ¿no? Quiero aumentar uno. ¡Se mojó su pata! ¡Se mojó su pata! ¡Se mojó su pata! ¿Estás bien? No, ando y trasero mi mano. Bien, ahora es el turno de Daniel. Está aquí abajo y viene subiendo. Casi lo logra. Está super altísimo. ¿Cómo te llamas perrito? Oh, no, me ignoró mi pedo. Ahora vuelvo, vamos a dudar algunas. ¿Qué vamos a hacer con los perdedores? ¿Qué vamos a hacer con los perdedores? ¿Qué vamos a hacer con los perdedores? ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué amos! ¡Qué amos! ¡Ya son todos! ¡Hemos acabado! Ha perdido. Ha perdido el ganador. Noelia iba a romper algo. ¿Listo ya? Se picó. Ah, es que estas primeras sí pican. Ahorita se las muestra. Ya. ¡Ya! No puede, no puede. Se mojó. Se mojó. Escopró, no pasa nada. Y sí pican estos polmaros. Y les mandamos a continuar porque ella perdió el reto de los globos de darle y continuar. Sí, creo que tenemos que hacer un reto yo y ella porque no hicimos nada. Y pues nada, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero se hayan divertido. Suscríbanse, denle like. Y les mando un saludo a mi amigo Yeo.